El cumpleaños de la semana El cumpleaños de la semana Dicen Hazal O sea, merece Es justicia Que él reciba premio por esto Entonces Hay dos preguntas que un poco se contradicen Pero son dos preguntas al fin Una es, ¿por qué no? ¿Por qué no le va a dar? Si hizo un acto bueno ¿Por qué no le va a dar? Y la pregunta que se contradice Pero para el caso también es pregunta Sejar mitzvah Veay hal maleca Sejar mitzvot en este mundo no hay Entonces si no hay sejar mitzvot ¿Por qué le tiene que dar Sahar Por lo que hizo? Entonces vamos a ver Acá hay dos tiruzim Que traen Yo me voy a traer uno primero Y después vamos a ver el otro ¿Sí? Vamos a verlos separados Primer tiruz lo trae el stapler En el sefer Birkat Peretz Dice el stapler Que nosotros sabemos Que Hay cosas ¿Sí? Mitzvot Que la persona Tiene ¿Sí? Y Por lo que le guarda El capital Pero ya come O ya tiene provecho Uno de esos que es Gemilut Hasadim Gemilut Hasadim La persona que hace Gemilut Hasadim Entonces tiene ese hut De que Borealam le guarda el capital Para Olam Abba Pero también recibe Pago en Olam Azze Y Por cuanto que Pindahaz lo que hizo Fue parar la maguefa Entonces Él causó Él consiguió Baruch Hashem De que Barbinan no haya más muertes Entonces Dice el pasuk La gen Emor Y není no tenlo Beritishalom Por eso Borealam le da Beritishalom A Pindahaz ¿Por qué? Porque hizo Gemilut Hasadim Y el Gemilut Hasadim Es pagado En este mundo A Filu Que también va a Recibir Zaharba O Alamaba Entonces Con respecto a lo que es Gemilut Hasadim Muchas veces dijimos Que La persona Que da No está dando Para los demás Si nos está dando Si nos está dando A sí mismo Entonces Mientras Iba Traía el parque Roca A dar la vacuna ¿Sí? Tuve tiempo Para escuchar Dibretro en el coche Eh Y bueno En el camino Contó Rand Biedermann Contó un Zipur Que pasó hace muy poquito Con una mujer Dice que Eran Ellos De Nueva York Son de Nueva York Y el marido Estaba de viaje Abohaim Berel Se llamó La mujer Estaba sola Con los chicos En la casa Entonces La mujer Volvió de trabajar Volvió muy Muy cansada Estaba muy cansada La mujer Todo el día De trabajo Estaba muy Agotada Entonces Se quería ir A dormir Temprano Pero la verdad Como los chicos Estaban en la Yishiva Dijo Va a esperar Que los chicos Vengan de la Yishiva Para saludarlos Para recibirlos La verdad Los chicos Van a estudiar Y a veces llegan tarde Y está bueno Que uno los espere ¿No? A acompañarlos Para cuando comen Que no coman solos Y recibirlos Porque ya de por si Se quedan mucho tiempo Estudiando Y me parecería Como que el premio El que estudia Es arreglate solo Ajá Entonces Esperarlos Entonces dijo Bueno Los chicos Vengan a nueve y media De la noche La mujer Esperó hasta A nueve y media De la noche Recibió a los chicos Yalom Yalom Como está Se preocupó Que tenga para comer Si venía a acostar De repente Cuando estaba Podía acostar De repente Golpean la puerta ¿Quién era? Era una mujer Hazita Una mujer Pobre Y que venía Muchas veces A pedir comida A la casa Venía a comer Pero ¿Cuál era el problema? Que esta mujer Cuando venía Media Media Yajme ¿No? Como dicen Media Yajme Y entraba Y contaba Sus cosas Y esto Y lo otro Entonces Los chicos Cuando vieron Que vieron Por el agujerito De la puerta Que estaba Esta mujer Que vino Le dijeron No abran No abran Porque si van a abrir Mamá quiere dormir Hazita Y A todo eso ¿Quién escuchó? Escuchó La mamá La mamá De la cama Dijo ¿Cómo? ¿Ustedes me están cargando? ¿Cómo? La mujer vino especialmente Viajó hasta acá Se tomó un colectivo Vino especialmente A casa Y ustedes No le van a abrir ¿No se quedan Que se va a volver A la casa sin comer? Dijo No pero mamá Nosotros por vos No queremos que Hazita Vos estabas cansada Y te vimos que estaba Muy agotada Dijo Si ustedes me quieren ayudar Ayúdenme a preparar La comida Para la señora Entre todos Lo hacemos más rápido Bueno Le abrieron a la señora La señora entró Le sirvió Le sirvió de comer Le prepararon una cena Comió La mujer estaba muy contenta Contó su historia Como si me venía Contaba su cuento Y se hizo tarde Entonces como el papá No estaba El papá estaba de viaje Siempre Cuando el papá O la mamá no está Queda una cama vacía ¿No? Y entonces ¿Quién se mete en la cama? Y la cama vacía Vienen los chicos Van, cantan Cantan Me debes tantas noches No sé cuánto Quiero venir a dormir En la cama de mamá En la cama de papá ¿Sí? ¿Cuándo no? Entonces la nena Dijo Mamá Canté Me toca dormir En la cama de papá Cuando la chica Se va a ir a acostar Le dice Mamá, mamá Hay una víbora en la cama Dijo Víbora Ahora has visto Una lagartija Dijo No, yo te dije Hay una víbora en la cama Dice ¿Cómo vas a hacer Una víbora en la cama? Dijo Una víbora ¿Y vos cómo sé Que es una víbora? Dijo En los libros Nunca has visto Una víbora Cualquiera sabe Lo que es una víbora Le dijo No A mí te equivoco Le dijo Le mandé al hermano Le dijo Fíjate Que vivió en la cama Ahora se fue a fijar Dijo Había una víbora Una víbora Que ocupaba Toda la cama Una serpiente Mamá Lo primero que hicieron Fue cerrar toda la habitación Encerraban la víbora adentro Y fueron a llamar A uno Loqued Loqued de Hashim Se llama Hay gente En Estados Unidos Hace mucho esto Porque pasa Muchas veces en las casas Aparecen Un cazador de serpientes Vino el tipo a la casa Y bueno Hizo como entró Como no entró Entró Al final Mamá Agarró la serpiente La capturó Y después la revisan A ver Qué era Era una serpiente venenosa Parminat Ocupaba toda la cama Si la mujer Se hubiese ido a acostar Temprano Con la nena Si no hubiese atendido A la señora ¿Sí? Haraudino Hazita ¿Sí? Vaya a saber El hecho que ella salió A recibir a la otra Y estuvo con tiempos Acostaron tarde Y al final Esto y lo otro Cuando llegaron Ya la cama La serpiente Ya se había anticipado Había entrado primero ¿Sí? Esto es Esto es Esto es una Si algunos explican Un poco más Dicen que ¿Por qué La genemor Es porque Pinjas hizo doble Hizo ¿Sí? Defendió La quiná De Boreolam La venganza De Boreolam ¿Sí? Y Y aparte también Hizo Hizo doble Hizo para Boreolam Y cosas Entonces Ya De por sí El pasillo dice Por cuanto que Kine hizo Canaut Canaut es como Celoso Defendiendo el nombre De Boreolam Entonces Preguntan Hazdal ¿Acaso Lo más grande Que hizo Pinjas Fue ser celoso De Boreolam? Pinjas se puso Hizo Mesirut Nefesh Él hizo Sacanate Fajot Porque Dice que Boreolam La camara Dice que Diez Nisim Le hicieron Minashamaym A Pinjas Para que Barminán No le pase nada Si no Lo hubiesen hecho Jaroset Lo hubiesen matado A Pinjas Y gracias a que Que Boreolam Lo salvó Entonces ¿Qué es la grandeza De Pinjas Canaut O Mesirut Nefesh Entonces Cuentan Mayal Dice que una vez Había uno Maseya Dice que una vez Había uno Que estaba En un Betakneset Y entró uno Y lo empezó A A A Levazot Lo empezó A despreciar Lo empezó a decir Cosa fea Lo empezó A Y A ofender Y nadie decía Nada De repente vino uno Lo agarró de la solapa A este Que lo estaba ofendiendo Lo llevó hasta la calle Le dijo Tomate la daca Que estaba faltando Respeto a la gente Así venís Y empezás a maltratar A la gente Así nomás Lo echó Entonces uno Que estaba presente Ahí Dijo Dijo La verdad ¿Cómo le acabó De este tipo? Este estaba comportando mal Y actuó Actuó Nosotros estábamos todos ahí Y nadie hizo nada Entonces le dijo No sé qué pasa Que este que le gritó Y que lo agarró de la solapa Era el papá del chico Era el papá del muchacho Entonces por eso ¿Por cuánto que lo quiere? ¿Por cuánto que lo quiere? Salió en la defensa Nosotros que no sentimos Tanto por el otro Entonces Uno hule a que el mes Se calla la boca No dice nada Entonces dice ¿Sabés cuál era La grandeza de Pinchaz? Ayer Kinele Elokab Si él actuó Era porque le dolía A este hijo de Boreabalam Mamás Le dolía Que le falten el respeto A Boreabalam Están haciendo así A Berot En público Desafiando a Kadosh Olujú Entonces Ayer Kinele Elokab ¿Por qué hizo Mesirut Nefesh? Porque Pinchaz demostró Que Boreabalam Era elokab Era su dios Boreabalam Es mamás Yo y él Somos una sola cosa ¿Cómo voy a permitir Que la falta de respeto Que la falta de respeto A Boreabalam? El que no actúa Kaviahol Parecería como que no El Kesher Como que tiene Kadosh Olujú No es tan fuerte Entonces ya que estamos Hablando del tema De Ayer Kinele Elokab ¿Sí? Entonces Traen así Dice que Hace muchos Muchos años atrás Había uno Que era Nieto Del Baal Shemto Nieto Del Baal Shemto Era un tzadik ¿Sí? Un admur Y él viajó A una ciudad Llamaba Smitanik ¿Sí? Nada que ver Juego al fútbol Smitanik Así le llamaba La ciudad Y Y fue allá Cuando llegó La gente De la ciudad Vinieron a recibirlo Entonces él Estaba en el carruaje Seguía en el carro Y la gente Se iba a recibir Lo vio a uno Y había un hombre Pashut Un yebudí Muy simple Muy Pashut Una persona que estaba En buena posición Pero una persona Muy simple Entonces le dijo Lo vio el RAB Le dijo Me gustaría que subas Al carro conmigo Lo invitó A subir al carro La gente lo vio Dijo Yo acá hay gente Comisión directiva ¿Sí? Los dirigentes De la comunitario Los RAB De la ciudad Lo vio a recibir Quiso subir a este Al carro No había otro Pero no No dijeron nada Si el RAB Lo invitó a subir Lo invitó a subir Fueron juntos Cuando terminó El recorrido Llegó a la Causola Le dijo Me gustaría Pasar Shabbat En su casa Le dijo A este yebudí Esto llegó Me dijo A mi casa Vení a pasar Shabbat Que es de hut Por supuesto Yo allá Me encargo Preparo todo Para que usted venga Que tengo lugar Para dormir La gente La gente de la ciudad No le gustó Nada Todo eso ¿Por qué? Porque no solamente Que este era un hombre Tenía plata Pero Era un hombre Muy simple Y aparte De eso Había salido Un Yem Ra De este hombre 20 años atrás Que había hecho Una pesada Se había mandado Una grosa Grosa ¿Sí? Y en la ciudad Era conocido Que este se había Mandado una ¿Y el RAB Lo conocía también eso? De verdad No sabía Entonces lo hizo subir Y pasó Paso a la casa Y todo Con este Tanto caboda A esta persona Bueno Pasó el Shabbat Y todo Llegó el día Que el RAB Se tenía que ir De la ciudad Y la gente Vino a despedirse A recibir Berajá Entonces vino También este Yehudí Le dijo Le preguntó El RAB A este Yehudí Le dijo así Una cosa ¿Vos tenés hijos En Shiddujim? ¿Hijos para Shiddujim Tenés? Le dijo Sí, sí tengo Es más Yo le voy a pedir Berajá Porque tengo una hija Para casar Y que me voy a Berajá Que pueda encontrar un novio Le dijo Mira yo tengo un hijo Tengo un varón Si vos querés Hacemos Shidduj Le dijo ¿En serio RAB Usted quiere Le Shiddujim Con mi hijo Con mi hija? Le dijo Para mí es un honor Le dijo Le dieron la mano Le dio la mano Le dieron la mano Le dijo Con la hija La gente cuando Vio ahí Entonces Cuando estaban llevando A RAB Le dijeron Mira RAB ¿Usted está hablando Usted sabe Con quién se está juntando? Le dice Pero por qué me dicen así Le dijeron O sea 20 años atrás Pasó una cosa así Pasó esto Pasó lo otro Tenía un barujayem Llamó al ajel FANAB Su nombre va Adelante de él Ahí el RAB Cuando escuchó así Se le cayó la cara Dijo La verdad Yo apenas lo vi Me causó Una buena Buena imagen Dauka me causó Y cuando fui a la casa Me recibió muy bien Me generó una buena Energía este hombre Dije Dauka Dije Me dio así Como que Sentí que tenía Que hacer un Shidduz con esta gente Dijo Mira Yo lo sentí así Y digo Minashamai Minashamai Alevay Animit Parel Solamente dijo Que Que Hasbe Shalom No sea Para Bizaion No sea para Bizaion Bueno Cuando se estaba por ir Había ahí Una época Había un Admur Que se llamaba El Orameir Y el Orameir Ya había fallecido Estaba la Almaná Estaba la Ramanit Que todavía vivía Entonces antes de irse El RAB El Admur Estelito del Bajam Todo dijo Voy a ir ahí De la Ramanit Para saludar La Ramanit Era la esposa De la ciudad Y todo El Tzadik Entonces Fue a verlo Fue a ver a la mujer Esta Cuando la fue a ver La mujer le dijo Le dijo Ayer a la noche Me di cuenta Que vos sos Uno de los Tzadikeador De los Tzadikim De la generación Le dijo Porque Le dijo Mira Dijo Hace 20 años atrás Esta persona Que vos te pusiste De novio Con el papo Con este hombre Pasó un Bizaion Pero no sabés Si Le había salido Un Shem De que había hecho Algo Muy muy grosso Dijo Pero mi marido Ahora sabía Que no era verdad Sabía que esto Era mentira Y que había una persona Que se había encargado De sacar un Shem Muy feo De la ciudad Dijo No sabés Lo visionot Que este hombre Se comió Si Lo empujaban por la calle Le tiraban cosas Todo el tipo Se tuvo que bancar La callada 20 años pasaron Dijo En esta ventana Estábamos con mi marido Cuando me dijo El rabo Le dijo Alevay Que yo 120 años Cuando cumpla los 120 años Llega el Shemaim Pueda verlo A este hombre En el Shemaim Le dijo No tengo dudas Que sus hijos Seguramente Se van a casar Con Satiquiador Con los Satiquim De la generación Dijo Cuando yo escuché ayer Que tu hija Que tu hijo Se enganchó Con la hija de él Dije De lo que mi marido Me dijo Antes de fallecer Reayaque vos De los Satiquim Del Dor Porque si no Tu hubieses enganchado Con este hombre Dijo Mira lo que es Un visayón Que una persona Hashbe Sharan Puede pasar De que El Zahar El premio este Es muy grande Entonces Ahora Miren esto Y escuchen Algo increíble Entonces dicen así Cuando Ay la Gemara Trae Masajet Hagiga Un Mase Con Rambibi Barabaye Rambibi Barabaye Vio una vez Que el Malaja Mavet Venía a buscar Si Venía a buscar gente Y entonces una vez Había llevado El Malaja Mavet Se llevó a una mujer Por error Así está La demana Masajet Hagiga Le había dicho Que vaya a buscar A Miriam La Peluquera Si Que Miriam La Peluquera La famosa La mamá De Nuestro vecino Y En lugar de llevarse A Miriam La Peluquera Se llevó A Miriam La que Megadel Tinocot Si La baby sitter Entonces dijo Que se la llevó Esta no era Llegó al chamahim Le voy a traer A la mujer Dijo esta La que me pediste Ayer No Esta no era Como que esta no era No era la otra Miriam Y ahora Ahora ya está Trajiste Trajiste No hay devolver Vamos a devolver De vuelta Si En cambio El tipo Mercado Libre Que uno le devuelve La mercadería Sin 24 horas Entonces dicen Hazal Todas las Neshamot De las personas Si Que mueren Antes del tiempo Que tenía estipulado Hay años Que quedan sueltos Son años Que quedaron Esta mujer Vivió 80 años Vivió 33 Si Entonces quedaron 47 años De diferencia Y a mí Que hacen con esos 47 años A quien se lo dan Dicen Hazal Eso se lo dan A la persona Que Mahavira El Midotab La persona Que Mahavira El Midotab Que no me pida Las Midot Cuando le hacen Falta de respeto Etc Se lo merece Él Hasta ahí Se vino Y le dijo A mí se hizo El Egel Si Y a mí se hizo El Egel Toda esta gente Murió antes de tiempo ¿Cuántos años Hay sueltos? Un montón Hay Hay para tirar Al techo Le dijo Yo tengo 120 años Dame algunos años De esto Para que yo pueda Entrar a Israel Y seguir viviendo Le dijo No No vas a recibir Dijo ¿Por qué no voy a recibir? Dijo Porque la semana pasada Si La semana pasada La semana pasada La semana pasada Vos dijiste Si los trataste mal A mi Israel Esos rebeldes Los trataste mal Entonces A tal Loma A vira Al mito Tau Cuando sos Más a vira Al mito Tau Entonces No te corresponde Ah ¿Y a quién Se lo van a dar? Se lo van a dar A Pinjas Porque Pinjas Los llevó a ti Mayúme Bazzim Oto ¿Por qué? ¿Qué le decían? Pinjas Decían Ven Putiz Este es el hijo De Putiel El nieto De Itro Que hay un Megadel Agalim Abodazara Este es el sacerdote De Abodazara Antes de convertirse En Megadel Abodazara Pero Pinjas También tenía Del otro lado Tenía una ascendencia Muy buena Tenía una ascendencia De la familia De Arona Cohen Pero la gente Lo burlaba Por Pinjas Por Itro Y Pinjas Se cayó la boca Todos esos años Que quedaron sueltos ¿Quién se lo llevó? Pinjas Dice Por eso Pinjas Entró vivo al Shammai ¿Por qué? Porque no se le sacaban Los años 600.000 personas Que murieron antes de tiempo ¿Sí? Calculá Con que sea Un año Cada uno Entregó Ya tenés 600.000 años Hay para que tenga Para que guarde Y para que coseche Para todo Tiene ¿Sí? Tiene para guardar Baruch Hashem Dice ¿Por qué Pinjas Se llevó esto? Porque Pinjas Escuchó Se cayó la boca Y no dijo nada Entonces ahora Se puede entender también ¿Por qué La gente Mori No tiene Not Berit y Shalom ¿Por qué Berit y Shalom? Porque la persona Va a llegar al Shammai Va a llegar al Shammai Pagó en vida Es el segundo Tiruz Que lo trae Y una sola cosa más Que escuché También me gustó mucho Que dijo Con toda rapida Hermann Lo escuché hoy Mientras ya estaba Llegando a las flores Nosotros sabemos Que pasó El accidente De Mirón Y Dentro de los Cuarenta y cinco Tzad y Kim Que murieron Quedó ya Mirón Se lo llamaban Quedó ya Mirón Había uno Que se llamaba Menajem Zakbeh Menajem Zakbeh Entonces Dicen Que este Menajem Zakbeh Este muchacho Era Meot Makpid Meot Makpid Era una mitad Una cabalá De que Nunca hacía Birkat Amazón Sin Hacerlo Adentro de un libro De un vircón O sea Siempre tener un sidur O un sidur O una fotocopia O algo Pero nada Adentro del libro Nunca leerlo De memoria Siempre Birkat Amazón Adentro del libro Y era una cabalá Que él tenía Muy fuerte Y muy jazak Entonces El papá de él El papá de este chico Muchacho Cuando viniera la gente Venía los shivás Etcétera Él tenía Una reshima Una lista Para que la gente Repartía birconim A lo que se compromete En vez de redashem A hacer birkat Amazón Dentro del libro Y así Entonces cada uno Que venía a la casa Le iba dando a la gente Para que haga Se comprometa Mucha gente Se comprometía A hacer birkat Amazón Dentro del libro Y así Vino entre tantos Que vinieron dentro De la semana Había justo uno Que era Sofer Stam Sofer También De cuidarse De ahora en adelante De ser birkat Amazón De adentro del libro Bueno Dice este Una semana después De los shivás O sea Dos semanas después Del accidente De Mirón Él presentó Un sefer Torah O sea Había terminado Un sefer Torah Y se había hecho La jenosa sefer Torah Normalmente Cuando se hace una jenosa sefer Torah Al poquito tiempo Si el sefer Torah Está lindo Cae un nuevo cliente ¿Por qué? Porque la gente lo vio Y esto Y es como que contagia Entonces la gente vio Que su sefer Torah Y acá allá Entonces eso contagia Para que vengan Se le presenten Nuevos trabajos A la semana Lo llama por teléfono uno Y le dice Que está interesado De ver De ver Unas Yeriot Siempre se pide Que le den una hoja Y luego con la escritura A ver si la escritura De él es linda Entonces se pide Unas Yeriot Por decir Un pergamino Donde tiene La escritura Del sofer Y que el comprador La revisa Si le gusta o no le gusta Bueno le miró todo Y le dijo Bueno le interesa El trabajo Le dijo La verdad No, no lo quiero No, no lo quiero Voy a buscar otro sofer Dice ¿Por qué? Dice mira La verdad La letra no es fea Pero las Gimirot La Gimirot Es tipo La terminación La terminación De las letras El firulete Lo que son los tagimi Etcétera Si todo lo que es La terminación Del sefer Si No es Algo especial Así le dijo No es algo especial Le dijo La verdad Deja mucho que desear Así le dijo El comprador Le dijo A este sofer El tipo Estaba muy mal Se fue muy mal Porque Un cachetazo Un baldazo Guafría Entonces Los ofrim Tienen Por decir Una oficina Donde ellos Normalmente se reúnen Y muchas veces El lugar que por ahí Se toma para escribir Y etc Tienen algo en común Entre muchos ofrim Y este hombre Venía medio así Medio rayado ya Porque lo que le había pasado Y todo Entonces agarró Compró un sándwich De un local A comer Tenía mucho hambre Aparte Y ya venían Y se estaba a comer algo Porque para calmarles Un poquito De lo que le estaba pasando Y bueno Fue agarró Comió un sándwich Y hizo Amosí Y las seminares Y los sándwiches Y todo Amosí Y iba a ser Virgatamazon Cuando iba a ser Virgatamazon Empezó a buscar Ahí en la oficina Un vircón Mafi vircón No tenía vircón Porque no comen ahí Es un lugar de trabajo Inclusive Hay cosas que se pueden Ensuciar Y todo No es un lugar para comer Es un lugar para trabajar Empezó a buscar Cielo y tierra Dentro de la oficina Por todo lado Donde había un vircón Para decir Virgatamazon Y dijo Yo hice una cabala De decir Virgatamazon Dentro del libro No había visir La verdad Hace una semana Lo recibí esto Y ya voy a fallar Que sí Que no Que hago Que no hago Yo el tipo Ya estaba en un momento Y estaba diciéndome Ya está Bueno La próxima Debe ser tallera La ponme en el bolsillo Para tener Pero dijo No Yo hice una cabala Voy a buscar Buscó Buscó Al final encontró Entre tantas cosas Que había en la oficina Que había un vircón O sea un vircón Estamos en escrito Por un sofer Que había trabajado Ahí hace un tiempo Con Escrito Con pergamino De ese ofertorá Tipo Lo había escrito Mamá Bueno Leyó el vircatamazon Completo Y vio Que tenía Las terminaciones Muy lindas Este vircatamazon Todas las terminaciones Estaban muy lindas Entonces se quedó Mirando Para aprender ¿Sí? Que había Como hace así Como termina La sotioti Como quedan así Que quedan más bonitas Y como quedan Agarró varios tips Entonces agarró Y se propuso Ese mismo día Escribir una hieriá Escribir una columna Porque si el día de mañana Alguien me pide Tengo Por decir Lo que mostrarle Y la escribió Una hieriá nueva Pero ahora Ya con Por decir Más profesional Dijo Esa misma noche Lo llamó Un ashir Para pedirle Si le podría mostrar Una hieriá De un sefer Que quería Para comprar Un sefer Entonces le llevó A la nueva Mostró la nueva La vio El Este ashir Le dijo Le dijo Itkabbalta Dijo Estás recibido Quiero Darte un trabajo Para hacer Hacer un sefer Tora Y vos Marujayem El hombre Estaba contento Ahora Que el Lopele Que ese sefer Tora Que se mandó a hacer Fue El chico Que había fallecido Que tenía la cámara De Birgat Amazon Porque se escribió En 45 cifretorot Se hizo un sefer Tora hace poquito Se hicieron la jnazá Un sefer Tora Se entregó Por cada chico Que falleció Se hizo Hizo una jnazá Sefer Tora Algo increíble En un salón Algo muy muy De la ley Israel y todo Justo el sefer Tora Que le tocó Escribir a él Que era Bediuk Leilu Nishmat Este chico Que había hecho La cabalada Del tema De Birgat Amazon Dentro del libro Esto es mamás Como las cosas La persona Mitkabel Algo recibe Algo Se compromete En algo Dabka Nunca No existe Que la persona Pierde Por el contrario Gana Todo lo que uno Hace gana Todo esto Lo que dice Hazal Dice Es Esos que se la jugó Pinja Se la jugó Por la cabalada Y se la jugó Ayer Porque fue celoso De defender A cabalada Porque evidentemente Yo tengo algo con él Es una relación Conmigo Esa relación Es tan importante De que lo que causa Es que A cabalada Hace un Kesher Con la persona Y cuando Hace un Kesher Con la persona Y se le da La ha En la salch En todo lo que Le hace Parú Adonai Le Amén Amén